¡Atención todos! ¡Destruyamos los Toilets mientras tenemos oportunidad! ¡Destruyamos los Toilets! ¡No te rindas! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Acaba con los Toilets una vez por todas! ¡Resiste! ¡Tú eres fuerte para vencer! ¡Tienes que creer en ti mismo! ¿Estás bien? Tenemos que volver a la base. ¡Nos están rodeando! ¡Titan Speakerman! ¡Despierta! ¡Estos números están fuera de la escala! ¡Parece que fuiste súper cargado! ¡Titan Speakerman! ¡Estás despierto! ¡Pensé que te habíamos perdido! ¡De ninguna manera dejaré que esos Toilets me ganen! ¡Yo me siento más fuerte que nunca! ¡Regresemos allá afuera! ¡Oh, espérate grandulón! ¡Regresarás al campo de batalla pronto! ¡Pero primero tenemos que hacer muchas pruebas! ¡Después de la explosión, tu poder sigue aumentando! ¡Debemos asegurarnos de que estás bien! ¡Aaah! ¡Déjame salir! ¡Oye! ¿Qué crees que haces? Todos somos parte del mismo equipo aquí. El científico cámara solo está intentando ayudar. ¿Lo entiendes? No necesito ayuda. Solo tengo que salir y acabar con esta guerra para siempre. ¿De qué se trató todo eso? Quizás le tiene miedo a los doctores. Eso me preocupa. Su cabeza se golpeó fuerte al caer. Y actuaba extraño y violento. No lo pierdan de vista, ¿sí? Entendido. Vamos, tenemos que encontrar a Speakerman. Tal vez una de sus partes se desprendió como un cable defectuoso. O una conmoción. ¿Escuchaste eso? Vienen, Skibidies. Prepárate para pelear. ¡No! ¡Es un Toilet Demon! ¡Estamos perdidos! ¡Titan Speakerman! ¿Qué estás haciendo aquí afuera? ¿Eras? ¿Tú? ¿El que cantaba la canción Skibidie? ¿Quién? ¿Yo? ¡Jamás! Yo nunca cantaría la canción de nuestros enemigos. Seguro lo imaginaste. Es que puedo jurar que... ¡Dije que no soy yo! ¡No soy un traidor! ¡Oh no! ¡Ha perdido la cabeza! ¡Salgan de aquí! ¡Yo los cubriré! ¡Ah! ¡Qué alivio! Pensé que se había vuelto malo. Pero parece que es el mismo Speakerman de siempre que amamos. Todavía no estoy segura. Tengo un mal presentimiento sobre esto. No sé por qué te preocupas tanto. Me pareció que estaba bien. Tal vez un poco malhumorado, pero... Solo confía en mí, ¿ok? Algo está pasando. ¿Ves? Mira. Guau. ¿Qué hace esa puerta abierta? Ahí guardamos toda nuestra información secreta. Incluyendo todos nuestros planes de batalla. ¿Qué? ¿Se los llevaron? Si eso cae en manos enemigas, lo sabrán todo. La ubicación de nuestra base, toda nuestra tecnología, diseños, incluso nuestro plan de ataque. Los toilets serán imparables. ¡Nos atacan! ¡Tenemos que movernos! ¡Ahora! ¡Escóchenme! ¡Puedo detener al T-Man por ahora! ¡Pero deben traer al Titan Speakerman de regreso a la base! ¡No podemos ganar sin él! Esta vez vamos a encontrar la verdadera fuente de ese ruido. ¡Guerra! ¿Qué está haciendo? Tenemos que seguirlo. ¡Silencio! Podría aplastarnos en cualquier segundo. Tenemos que seguirlo a pie. ¿Qué piensas, camarógrafo? ¿Puedes ver algo? Espera. Estoy enfocando. ¡Son Skibiris! ¡El Titan Speakerman nos traicionó! ¡Hola, mis hermanos! ¡Hola! Gracias por robar esos planos. Has hecho muy bien. Cualquier cosa por los Skibibis, pero creo que ya sospechan de mí. Ya no importa. Con los planos que nos trajiste, ya sabemos sus movimientos. Aplastarlos será más fácil de lo que hemos imaginado. A menos que los dos cabezas de metal se entrometan. Entonces debes asegurarte de que no pase. Espera. ¿Qué es esa luz? ¡Oh no! ¡Nos encontraron! ¡Vamos! ¡Huye! ¡Son cámaras y nos encontraron! ¡Aplástalos como las hormigas que son! ¡Nadie detendrá a los Skibibis! ¡Bueno, no te quedes parado allí! ¡Ellos no pueden sobrevivir! ¡Atrápalos! ¿Es tan cerca de la base? ¡No puedo detenerlo para siempre! Es que no lo entiendo, Mujer TV. En un momento, el titán Speakerman está trabajando con nosotros y destruyendo a Skibibis y luego está trabajando con ellos. Eso no tiene sentido alguno. Tiene que haber una razón. ¿Recuerdas antes cuando Speakerman y los Toilets estaban en medio de una batalla épica? Hubo una explosión. La electricidad estática chistió alrededor de su cuello. No le da importancia en el momento, pero... ¿Y si no solo fuera una chispa? ¿Y si fuera...? ¡Control mental! ¡Por supuesto! Seguro usarán la misma tecnología de los parásitos para infectar la mente de Speakerman. ¡Spañeros! ¿Dónde está el titán? ¡Estos Skibibis realmente me atacan! ¡No! ¡Científico cámara! Lo destruyeron. ¡No, todavía no! Pero si no hacemos algo al respecto, toda nuestra fuerza será destruida. Tienes que descubrir qué pasa con el titán. ¡Vuela hacia él y haz lo que los científicos hacen mejor! ¡Estás loca! ¡Casi me vaporiza! ¡Es nuestra única esperanza! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Hagamos esto! ¡Pero necesitaré una distracción! ¡Ya lo escuchaste! ¡Písale! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, aterricé en el titán, pero me tomará un tiempo encontrar el desperfecto. ¡No tenemos tiempo para eso! ¡Sólo tírate los cables hasta que pase algo! ¡Está bien! ¡No perdemos nada! ¡Cable equivocado! ¡Cable equivocado! ¡Creo que eso detuvo su rayo de plasma! ¡Sigue haciéndolo! ¡Amigos, lo logré! ¡Se reinició! ¿Qué? ¿O qué ha pasado conmigo? ¿Qué me estaba pasando? ¿Qué he hecho? ¡No te preocupes por eso! ¡Mata a ese G-Man y salva nuestra base! Espero no haber causado muchos daños durante mi episodio. Esa explosión, de alguna manera, distorsionó mi mente. Me controlaban por completo, lo juro. No te preocupes, Speakerman. Lo importante ahora es que has vuelto a la normalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!